¿Qué pasa con la democracia paritaria aquí en nuestro país? Si bien nuestra democracia está catalogada como estable y ejemplar en el mundo, en cuanto a la paridad de género, está muy atrás. En esta campaña hacia octubre asoma las primeras fórmulas presidenciales. Hombre a presidente y mujer a vicepresidente. La otra pregunta es, ¿con esto alcanza? Se lo preguntamos a Roberto Riolfo, a quien ya le damos la bienvenida. Buenas noches, Roberto. Buenas noches, Rosario. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo andan? Bueno, Roberto. Bienvenido. Muchísimas gracias. Muy buenas noches, por supuesto, a los televidentes. Vamos a estar compartiendo en este...